El Papa Francisco recibió en audiencia en el Vaticano al expresidente brasileño Luis Inácio Lula da Silva, quien recibió la bendición pontificia y juntos analizaron las posibilidades de un mundo más justo y fraternal. El exmandatario brasileño publicó en su cuenta de Twitter dos fotografías en donde aparece con Francisco, en una de las cuales se ve la imagen del Papa dándole la bendición, en la segunda se dan un cálido saludo. Trascendió que Lula da Silva analizaría con el Papa la lucha contra la pobreza, según un comunicado del Partido del Trabajo de Brasil. La semana pasada, da Silva anunció su intención de viajar a Europa si las autoridades lo permitían, ya que se encuentra en libertad enfrentando un proceso judicial bajo cargos de corrupción durante su administración gubernamental. Lula da Silva quedó en libertad en noviembre del año pasado, luego de permanecer 19 meses en prisión. Ese mismo mes, el tribunal había ratificado su condena por corrupción y elevó la sentencia de 15 a 17 años. El exdirigente sindicalista ha negado todos los cargos que se le imputan y acusa que han tenido una motivación política.